Hola a todos y nos vamos al mundo gamer y nos vamos al mundo de Nintendo y es que la verdad en este video les voy a dar 3 noticias que nos han revelado en los últimos días y para evitar hacer diversos videos se los voy a dejar sencillamente a continuación primeramente la primera noticia del día de hoy y es que tenemos que oficialmente Legend of Zelda de Kingdom tendrá un peso de 16.3 GB y esto fue revelado por el soporte de Nintendo para que todos los que estén interesados o estén llamando que quieran descargar este juego tienen que empezar a hacer espacio porque va a estar bastante pesadito este juego de Zelda sin lo que es actualizaciones segundo noticia del día de hoy es que el juego fue filtrado así es nosotros no queremos dar malas noticias pero al parecer el juego de Legend of Zelda el más nuevo el que apenas iba a salir en aproximadamente una semana fue filtrado a través de 4chan siendo que se filtró completamente todo el juego y ya muchos internautas están jugándolo ilegalmente en emuladores y diversas cosas lo que hará que vamos a ver qué tanto le pega a Nintendo esta filtración del juego y que ver cómo va a ser sus ventas en más adelante y como tercera noticia es que tenemos información y es que va a haber mantenimiento para todos los que estén interesados en esto es que va a haber un mantenimiento el próximo 9 de mayo a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde este mantenimiento va a afectar lo que es la Nintendo Switch como lo fue las semanas pasadas hubo también un mantenimiento y se nos ha informado a través de soporte técnico de Nintendo que habrá otro mantenimiento vuelvo a repetir va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y va a ser el próximo 9 de mayo del 2023 tengo que comentarles este mantenimiento es horario Japón pero les comento normalmente cuando es el día de mantenimiento todo lo que es el internet todo lo que son los servidores de Nintendo van a estar un poquito inestables como lo ha sido en los próximos meses en los próximos años se está haciendo mantenimiento entonces posiblemente si tú estás en otro país fuera de Japón posiblemente tengas problemas en lo que es tu consola de Nintendo Switch y 3DS y esta es la tercera y última noticia que tenemos el día de hoy y si quieres saber más noticias sobre el mundo Wii te invito a que te suscribas y si quieres ver este tipo de videos déjame en las cajas de comentarios para intentar hacer videos así con más de una noticia en un solo video nos vemos en el siguiente video hasta la próxima adiós